lo estridente es poner a los Avengers en la cancha que tienen las fuerzas de orden, de orden público tenemos la justicia y tenemos a las autoridades hablar todos el mismo idioma, apuntar todos hacia el mismo norte y tener el cronómetro arrancado ¿Puede ser posible que hoy dos aviones presidenciales y no hay agua en Pedermales? no hay un hospital en Pedermales con esos 90 millones de dólares yo le garantizo Agustín, construyo 20 hospitales de 20 camas cada uno para ponerlo en Pedermales, en Jama, en Mune, en Chamanga en Jaranijó, en Jipijapa, en Jama, en Bahía pondremos en cada sitio un hospital y yo me iré a pie, no importa ¿y qué pasa con todos los comercios? es una molestia contagiarse del COVID vamos también, para hablar de estos indicadores que en términos de credibilidad ahora mismo el presidente Lazo tiene el 26% de credibilidad en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuencamanta apenas algo más 26%, apenas algo más de la cuarta parte de la población en estas ciudades y en tu opinión Paulina, esta disminución después de que mencionaste que había, digamos, optimismo por parte de las personas con el gobierno del presidente Lazo esta disminución tan rápida o mejor dicho, ¿consideras tú que esta disminución es muy rápida en relación a otros periodos? es muy rápida, sí porque además del resto de indicadores se ven afectados no solamente la curva de apoyo a la gestión y de credibilidad sino el de estado de ánimo que es uno que marca el escenario de gobierno entonces, lo que en este momento queda pendiente es saber si es que el presidente logra amortiguar esta curva descendente que es lo que de algún modo logró hacer en diciembre yo diría que más por mérito menos por mérito propio y más por la reorientación de la oposición si pensamos que no fue objeto de fiscalización por el caso de Pandora Papers que logró aprobar la reforma tributaria pero la presión de los problemas va a seguir presente para este año la tensión con el resto de fuerzas políticas y con organizaciones sociales de algún modo va a marcar también alta conflictividad es una molestia contagiarse se acabó la persecución política en el Ecuador yo no he venido a saciar el odio de pocos sino he venido a saciar el hambre de muchos sé que desde hace mucho tiempo los consulados y embajadas ecuatorianas son utilizadas como comodines políticos en ellas se repite uno de los peores vicios de la política ecuatoriana el palanqueo el padrinajo gente que llega a acomodarse gente que pide un puesto en Nueva York porque es chévere pero nosotros lo vamos a parar y lo haremos ya tan pronto lleguemos al gobierno los créditos son desde 500 dólares o probablemente menos porque alguien que quiere poner un charol para vender caramelo, galleta en la esquina de la ciudad probablemente requiere menos dinero el tope máximo es hasta 5000 dólares porque estamos enfocándonos a los sectores más pequeños de la economía ecuatoriana para poder reactivar ese sector informal de la economía que fue afectado por la pandemia no desistenen a la radio en el último la última elección presidencial en que se fue finalmente el señor Guillermo Lazo Casio la radio de fusión y concretamente visión jugó un papel fundamental en lo que tiene que ver con la votación de Kiki Pichincha no se olviden no se olviden por favor no nos miren de lado si creen que algo bueno está por ahí no desistenen a la radio el señor Leonidas Isa es un anarquista él odia a la democracia él odia la institucionalidad del Ecuador él es eficiente en incendiar edificios públicos él es eficiente en promover el secuestro de periodistas y policías él es eficiente en mandar a alguien a tirarle una piedra en la espalda por la espalda de manera cobarde a un periodista como lo hicieron en octubre 19 él es eficiente en agredir a la ciudad de Quito con Leonidas Isa si uno le dice ok estamos de acuerdo en el punto A pide el punto B uno dice estoy de acuerdo en el punto B quiere el C uno le dice si al C quiere el D uno le dice el D bueno esto es infinito ¿por qué? porque él es un anarquista él no es un demócrata él quiere él quiere por fuera de la institucionalidad del país por fuera de la democracia él quiere crear un ambiente de anarquía donde no sabemos qué propone al Ecuador no sabemos qué quiere él para el Ecuador que no sea destruir la ciudad de Quito atacar edificios públicos secuestrar periodistas policías y atacar cobardemente por la espalda periodistas como lo hicieron con Freddy Paredes en octubre del 19 al señor Leonidas Isa hay que enfrentarlo con la constitución y con la ley en la mano diciéndole claramente que esas actitudes anárquicas contravienen la constitución y las disposiciones legales y lo vamos a enfrentar con todo el poder del Estado con toda la fuerza pública para que quienes quieren anarquizar este país interrumpir servicios públicos y profundizar una crisis económica ya de por sí afectada por la pandemia terminen con sus huesos en la cárcel porque no hay más alternativa si quieren anarquizar el Ecuador lo mejor está por venir es una molestia contagiarse del COVID con la variante Omicron pero es como una gripe fuerte mientras que en el año 2021 llegábamos a 43 fallecidos cada mil contagiados hoy no se llegan ni siquiera a uno por lo tanto la población está protegida estamos frente a una variante controlada ecuatorianos recuerden visto un nombre tal que ni siquiera John Iban y Washington Moreno que son los jueces que integran el tribunal penal de la provincia de su corazón que acaba de condenar a tres años y cuatro meses de prisión al policía Santiago Elmedo quien en cumplimiento de su mujer intervino mientras estaban dos delincuentes asaltando a un adolescente a mano armada en el momento en que ellos se acercaron a un policía él utilizó su arma de dotación en su legítima defensa y en la defensa de ese adolescente y de toda la sociedad ¿cómo es posible que se condene a un policía el candidato presidencial Javier Herbas anunció su respaldo a Guillermo Lazo postulante por la alianza Creo PSC de cara a la segunda vuelta le extendió una invitación a dialogar que fue aceptada por Lazo y en enemigos de la democracia esto no puede seguir a la izquierda democrática Javier Herbas hizo público su respaldo a la candidatura de Guillermo Lazo para la segunda vuelta electoral en el país a través de su cuenta de Twitter dijo siempre convoqué a los candidatos a implementar nuestras propuestas y adoptar agendas que construimos con la idea Ecuador escuchando a los ciudadanos para ID los asambleístas y para mí hay agendas innegociables derechos humanos y naturaleza erradicar desnutrición infantil reducir violencia contra la mujer fortalecer sistema de salud pública conectividad y acceso a dispositivos para niños y jóvenes en ese sentido Herbas invitó al candidato por la alianza de Guillermo Lazo que más allá de calumnias vejámenes e insultos que increíblemente seguimos recibiendo para nosotros siempre 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 primero estará el país y vamos a votar por el señor Lazo más del 60% de los ecuatorianos ha rechazado en las urnas a este gobierno no quiere continuismo no quiere más de lo mismo o algo peor no quiere ser Venezuela tenemos que interrumpir la ruta que estamos que estamos siguiendo hacia allá los rumores de fraude electoral están por doquier hombre serio como soy debo decir que aún no se ha consolidado pero con la interesa que me caracteriza debo decir que no vamos a permitir que se consolide ni en Guayaquil ni en el Ecuador y desde hoy mismo vamos a proceder a organizar como sabe hacerlo el pueblo de Guayaquil por si fuera necesario una gigantesca movilización para desde las calles defender el derecho a la democracia en el último día de campaña electoral el ex vicepresidente del Ecuador Otto Sonnel Hosner se pronunció e incitó a los ecuatorianos a no votar nulo o en blanco además el exfuncionario hizo una reflexión de quién debe ser la alternativa para los comicios de este domingo 11 de abril del 2021 admitió que los ecuatorianos se sienten defraudados por los políticos pero que esto no debe pesar para elegir al próximo mandatario puntualizó que el nulo no es un candidato y no está en la papeleta sé que te sientes defraudado por los políticos pero no podemos permitir que la decepción se convierta en resignación hoy no hay espacio para la indiferencia pues no da lo mismo quien sea el próximo presidente de nuestro país comprendo que no sepas por quién votar probablemente ninguno de los candidatos es de tu agrado pero esta es una elección sencilla solo hay dos y una ya la conoce representa la certeza de volver a la autoritaria la corrupción el despilparo y la irresponsabilidad la otra y nos brinda la probabilidad de recorrer los caminos diferentes o no seguir la vía que ha destruido otros países y ya le ha hecho suficiente daño al nuestro el candidato del socialismo del siglo XXI es joven pero lleno de las viejas y malas ideas del castrochavismo dedicado a añorar un pasado de privilegios para él y sus cercanos en lugar de proyectar el futuro de bienestar que nos merecemos todos los ecuatorianos él representa un modelo del que millones de personas huyen a diario y eso no tiene presentación ya advierten que no traen soluciones sino mayores complicaciones vienen a saciar su sed de venganza y dividirlos con su odio advierten que vienen una vez más a vaciar las reservas que resguardan la dolarización y contra eso solo nos queda detenernos con la verdadera reserva ética que es la moral no es momento para cálculos individuales el nulo no es candidato y no está en la papeleta dejemos de lado las banderas la división que tanto daño nos ha hecho para pasar a unirnos por objetivo podemos pensar distinto pero debemos caminar juntos es momento del ecuador este maravilloso país es nuestro y es nuestro deber cuidarlo de las mentiras y las falsas promesas el domingo votamos por ecuador y el lunes volvemos a la calle a seguir trabajando por el futuro de nuestro país y de nuestra familia no te quedes en blanca no andules vota vota bien lo descridente es poner a los avengers en la cancha que tienen las fuerzas de orden de orden público tenemos la justicia y tenemos a las autoridades hablar todos el mismo idioma apuntar todos hacia el mismo norte y tener el cronómetro arrancado es una molestia contagiarse del COVID con la variante omicron pero es como una gripe fuerte mientras que en el año 2021 llegábamos a 43 fallecidos cada mil contagios hoy no se llega ni siquiera a uno por lo tanto la población está protegida estamos frente a una variante controlada controlable que no es mortal y que no está llevando ni siquiera a saturar las camas de los hospitales del Ecuador lo mejor está ordenado